Hostia, se perda, estábamos aquí. Eeeh... Un segundo. Equipe la materia. Odín, Shiva, Bahamutse. Ok, pero vamos a continuar. Si os acordáis, teníamos que salir del templo. Oh, wow. Esto ya nos ha movido. ¿Te hacen break? Sí, 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 sí. Sí. Supongo que la gente se deja hacer break o algo. Mira que yo siempre tengo cuidado, eh. Está templado. ¿Templado? Esto no está bien. Oh, por Dios. Recuperto, detrás de ti. Eh. No voy a picar en ese truco tan viejo. ¡Ay, Dios! Está templado, dice. Ni frío ni caliente. Templado. Vamos a ver. Eh... Vamos a empezar con un límite, guay, ¿no? Cosas que pasan. Se dedican a... Oh, Dios. Hay que jugarlo con gente que conozcan mejor. Vamos a probar la nueva invocación. ¡Baja, muto! Dios, mete fuerte el bicho este, eh. Un enemigo en un muro. Trump estaba en Final Fantasy VII. Por Dios. Hay eventos que no pasa nada, pero Dios. Eventos como fueron el de Garnet, el de Sephiroth. No, no lo he visto el de Sephiroth. No sé si lo voy a jugar, la verdad. Es que me da una pereza jugar a ese juego. Al principio me enganchó muchísimo. Estuve enganchadísimo, pero... Es que ahora me da una pereza. Odin. Cavar. Me. ¿Tiene algo más? No. ¿Le voy a meter a Chocomok? Sephiroth junto a dos mariquins. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? No. Y como Gitan no causa a Briggs. Casi nunca, ¿no? 425. ¿Qué mierda es esta? Creo que estoy haciendo algo mal. ¿83? ¿3? Polvo diamantado. Ah, me duele. ¿Qué? ¿Qué se llame así? Había un maniquín de Jeton en el evento de Garnet. Lo hago muy poco daño. ¿Le tengo que atacar físico? Es que con magia le estoy haciendo... Mierda, tenía que haber curado. No pasa nada, le invité. Con magia le estoy haciendo muy poco. Sí, sí. Le toca atacar con físico. Bueno. Mira, le he hecho mil. O sea... ¿Qué hace, qué hace? ¿Tiene cuatro ojos o es que se ha buggeado a la textura? Parece que tiene cuatro ojos. ¿No? Bienvenida, Cori. Ira diabólica. Bueno. Apascar se ha lado bien, ¿eh? No, apascar se ha en la historia. WTF. Bueno. Pues va a pasar una cura. De las pequeñas. ¡Coya! Pues mira, no ha hecho ni falta. Sí. Un boss. Ha empezado fuerte el día. ¡Uy! ¡Level Up! Hostia, se han quedado a punto las dos. Madre mía. ¡Aro de gigas! Perdona que te haya hecho esperar. ¡Soy yo! Yo me encargo del resto. Venga. ¡Ole! ¡Cómo mola! Ya me lo enseñarás cuando lo acabes. ¿Qué le queda? Muy bien. Todo el mundo. ¡Cuidaos! ¡Pikachu! Vamos, Recoberto. Di algo. Que te vaya bien. ¡No me cae muy bien! ¡Ting! Perfecto. El comentario. El huerto y los retoques. Te entiendo. Yo me siento igual. ¡Buah! ¿Por qué no nos lees el futuro? ¿En serio? Diré que sí. Hace tiempo que no lo hago. Y la vez que lo hiciste no sale muy bien. Estoy muy emocionado. Para bien o para mal. Sigue siendo la de siempre. Sigo siendo la de siempre. Ya tenemos otro más con problemas de género. Bien. ¿Qué debo predecir? Yo que sé. ¿What? Veamos el grado de compatibilidad que hay entre Recoberto y yo. ¿A qué viene esto? Eso va a costarte bastante. Exactamente una cita. Esto es una locura. ¡Ahí va! No sé qué pensar de Pascasia, ¿eh? Siempre pagan citas. No es bueno. No lo puedo decir. Pobre Bazongas. ¿What? No, dime. Te prometo que no me enfadaré. ¿Con qué es eso? Entonces te lo diré. Tiene buen aspecto. Fuiste perfectos el uno para el otro. La estrella de Pascasia la de Recoberto. Muestra en un gran futuro. ¿Pero por qué? Si solo la lleva conmigo cuando me ha obligado el juego. ¿Por qué? Recoberto, seré vuestro cura, pastor. Haré lo que queráis que haga. Lo que quiero es que te apartes y te vayas por ahí un buen rato. Veremos cuando todo haya terminado. Gracias por creer en mí, sabiendo que era un espía. Esta es realmente la última despedida. Mira, que te vaya bien. ¡Sé fuerte, Pikachu! Ella me dijo que fuera fuerte. Me siento tan feliz. What the fuck? ¡Oh! ¿Se supone que eso tenía que ser una caída kawaii o algo así? No sé. ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? Que te has pegado en la hostia de tu vida. ¿Qué hace? ¡Todavía me puedo mover! Hombre, si te estropeas cayéndote una vez... Mala cosa, ¿eh? Debe ser esto. Vaya, parece que los francianos hicieron un gran trabajo. Yo también puedo proteger al planeta. Me siento un poco avergonzada. Pero ¿por qué eres una chica ahora? What? Hay un montón de muñecos de peluche que son iguales a mí. ¡Pero yo soy única! No me olvides. Ni cuando encuentres a otra persona. ¡Adiós, pues! Supongo que tendré que ponerme en marcha para salvar el planeta. Madre mía. ¿Se supone que tiene que ser una cena triste esto? Digo. Porque a mí no me entristece. Esa es la materia negra. Eso tiene pinta de ser acercidísimo. Así que esperaré por aquí. What? A saberlo. Pues nada. Ya la cojo yo. Siempre... Eh, ¿por qué baja también? No sé. Siempre tengo que hacer todo. Todo yo, joder. Me está dando hipo. Perdón. Siempre me pega hipo cuando me pongo a hacer esto. Cuando me pongo a streamear. No entiendo por qué. Mientras que tengamos esto en nuestro poder... Mientras que tengamos esto en nuestro poder... Sefirio no podrá utilizar meteorito. Elemento clave, materia negra recibido. ¿Podéis usarlo vosotros? ¿Para qué quieres usarlo? No. Ahora mismo no podemos usarlo. Se necesita una gran fuerza espiritual para ello. Repito. ¿Para qué quieres usarlo? Supone que si lo usas invoca ese meteorito y a Dios. ¿Quieres decir una gran energía espiritual? Muy bien. El poder de una sola persona no conseguirá nada. En algún sitio especial. Donde haya una gran cantidad de energía planetaria. ¡Oh, sí! La tierra prometida. La tierra prometida. No, pero... Sefirot es distinto. Él no es un anciano. ¿Qué? ¿Por qué hablamos de Sefirot ahora? No sé. Él no debería ser capaz de encontrar la tierra prometida. Ah, pero lo he hecho. Soy muy superior a los ancianos. Porque puede volar, ¿no? Me convertí en un viajero de la corriente vital y obtuve conocimientos y sabiduría de los ancianos. La que se está liando. También obtuve conocimientos y sabiduría de aquellos que vinieron después de la extinción de los ancianos. Y pronto, crearé el futuro. ¿Y por qué usa L'Oreal? A lo mejor, es como el rey hielo de las aventuras. Vuela con el pelo. No permitiré que lo hagas. El futuro no te pertenece a ti solo. ¡Ja, ja, ja! ¿Me pregunto? ¿Te preguntas? ¡Despierta! ¡Ay, Dios! ¡No! Ya me está dando un chungo. ¿Por qué hay dos? ¡Cállate! Ese ha ocurrido. ¡Oye! Estoy tirado en el suelo, pero estoy de pie. Un minillo. Eso es. Roberto, buen chico. I wonder... Vale, yo estoy moviendo al minillo. El otro se mueve solo. ¡No! ¡Ga! ¿Qué haces, tío? ¡Para! ¡Quieto! ¡Eh! ¡No! ¡Éstate quieto! ¡No! ¡Auxilio! Pero haz algo, Pascasia. Matiara negra entregada a Sephiroth. No puedo mover, no puedo hacer nada. ¡Auxilio! Pero yo soy de cojona. Sí, llegadas a este punto... Todo lo que pasa en el juego es muy claro. Regoberto, ¿estás bien? Le he entregado la materia negra a Sephiroth. ¿Qué es lo que he hecho? Dime, Pascasia. Regoberto, sé fuerte. ¿De acuerdo? Esa es tu solución para todo, ¿verdad? Regoberto, ¿no has hecho nada? Que no he hecho nada, dice. Es culpa tuya. Eh... ¡Ay, Dios! Mi yo del presente le está dando una pariza a Pascasia. ¡No puedo hacer nada! Yo, yo... Sé fuerte por mamá, dice. Que le está dando una paliza a Pascasia. Y mira... Mira... Mira a Austolia que hace. ¿What? Se ha quedado pillada ahí. No sé. ¿Qué? Regoberto. ¡Epa! 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 Me parece que he llegado al mal momento. Y soy Pikachu número 2. Encantado de conoceros. En serio. Pikachu número 2, dice. ¡Pascasia! Regoberto, ¿qué estás haciendo? No, no lo sé. Mira tú a mamá. Todo es blanco. Sí, no hace falta que me lo digas. Pero ¿qué he hecho? No recuerdo nada en absoluto. Sí, eso es una buena excusa, ¿no? Mi memoria. ¿Desde cuándo? Si todo esto es un sueño, no me despertéis. Es un anuncio de Neutrex. What the fuck. Está mirando el sol demasiado rápido. Regoberto, ¿puedes oírme? Te puedo leer. Puedo oírte. Lamento lo que he oído. No te preocupes por ello. No puedo evitarlo. ¡Oh! ¡Oh! Se ha quedado ciego. Entonces, ¿por qué no te preocupas de verdad por ello? Y me dejas ocuparme de Sephiroth. Sí, sí. Ocúpate de Sephiroth. Venga. Ya, Regoberto. Cuídate. Dios, tiene los pies del actor secundario, Bob. Para que no te destruyan, ¿vale? ¿Habéis visto los pies que tiene Pascasia? Bueno, yo también. ¿Qué coño? ¿Qué es este lugar? Este bosque conduce a la ciudad de los ancianos. Y se llama el Bosque Dormido. ¿Has empezado Ketnohar? Solo es cuestión de tiempo para que Sephiroth utilice Meteorito. Por eso voy a protegerlo. Tan solo un superviviente de los Zetra como yo puede hacerlo. El secreto está aquí mismo. Al menos debería estarlo. Puedo sentirlo. Es como si algo me condujese. Así pues. Debo marcharme. Volveré de nuevo cuando todo haya terminado. ¿Pascasia? Esto pasa mucho, ¿no? Tengo brazos papelle. ¿Ella está pensando en entrometerse? Será un gran obstáculo, ¿no crees? El efecto vigilante está en la playa. ¿What? Tenemos que parar a esa chica cuanto antes. ¿Por qué está todo el mundo dentro de mi cabeza? Esto empieza a dar miedo, de verdad. ¿Me estabais mirando mientras dormía? Eso sí que da miedo. Tienes aspecto de haber tenido una pesadilla. ¿Cómo te encuentras? No tengo ni idea, tío. Supongo que estás en lo cierto. Bueno, no te preocupes demasiado. ¿Sabes, Roberto? Pascasia ha desaparecido. ¿What? Todo el mundo está buscando a Pascasia. La ciudad de los ancianos. Pascasia se dirige hacia allí. ¿Ella sola? ¿Y por qué fue ella sola? Eh, nosotros vamos también. Solo los ancianos. Solamente ellos y Pascasia pueden salvarnos del meteorito. Entonces, marchemos. ¿Qué es lo que haremos si algo le sucede a Pascasia? Si Sephiroth la descubre, tendrá complicaciones. Tendrá complicaciones. Sephiroth ya lo sabe. Lo he visto en un sueño. Eh, ¿cómo seguís todavía parados? Tú también estás parado. Vámonos, Roberto. Vámonos, Atomos. No. Puede que vuelva a perder el control. Si Sephiroth se me acerca, ¿es posible que yo...? Claro, idiota. Fue por culpa tuya que Sephiroth se apoderó de la materia negra. Para empezar. ¡Por tu maldita culpa! Pues habrá la cogido tú. ¿Por qué le toca hacer todo yo y encima se quejan? ¿Por mi culpa? Ya sé que tienes un montón de problemas. Yo también. Pero tú ni siquiera te comprendes. Es imposible comprender algo en este juego. Lo que tienes que entender es que no puedes bajarte del tren continu... Lo que tienes que entender es que no puedes bajarte del tren continuamos. Hasta que lleguemos a la última parada. Yo creo que la coma... La coma la han puesto en mal sitio aquí, ¿eh? Sería... No puedes bajarte del tren... Coma... Continuamos hasta que lleguemos a la última parada. Roberto. ¿Cuándo hemos llegado tan lejos? ¿Es que no vas a ajustar cuentas con Sephiroth? Mixed total sense. No. Me temo que no. Si esto continúa así, puede que perda la ocasión. Y se acabó el juego. Hasta que hemos llegado. ¡Tengo miedo! ¡No eres más que un loco! ¡Eso es lo que eres! Sí, sí. Piensa en ello. ¿Cuánta gente piensa que hay en este mundo que realmente se entiende a sí misma? La gente se deprime porque no saben qué es lo que ocurre. Sin embargo, siguen viviendo. No optan por escapar. ¿Acaso no es así? Recoberto. Tú nos acompañarás, ¿verdad? Confío en ti. ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? ¿Marcharme de aquí? ¿Retirarme? ¿A dónde? Recoberto. Espera un momento, Bazongas. Dale un respiro. Él tiene que decidirlo por su cuenta. Tú crees en Recoberto, ¿no es cierto? ¡Vamos a aparecer, sí! Tengo miedo de descubrir la verdad. ¿Pero por qué? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Vas a salir? No hay nada que hacer aquí. Recoberto. Sí, 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 sí. Eso es un sinsentido. La gente tiene cambios de humor constantemente. Es imposible entender la personalidad de los personajes. En cada frase son distintos. ¿Eh? ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿Lo ves? Solo quiero saber qué es lo que va a ser. ¿Quieres saber algo de ti mismo? ¿O tienes miedo de descubrirlo? De cualquier modo, te quedarás por aquí. Y sobre todo, lo único que puedes hacer es preocuparte por ello. Mi probabilidad, fantasy. Incluso si te vuelves loco otra vez cuando veas a Sefiro... Si pasa, pasa. Voy a sacudir esa puntiaguda cabeza blanca tuya hasta que vuelvas a la normalidad. Oye, 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 oye. Que digas lo de puntiaguda cabeza tiene un pase. Pero lo de blanca... ¿Eso es racismo? ¿Tú vas a hacer más racismo? ¿En serio? Recoberto, saldrá bien. Todos te acompañamos. No obstante... Lo que tenga que ocurrir, lo que ocurra. No te preocupes más. Otra vez con eso. Tienes... Razón, tienes razón, ¿no? Venga, vayamos y encontremos a Pascas... Vayamos y encontremos a Pascasia... Con un interrogante final, ¿sabes? A lo mejor vamos y a lo mejor la encontramos. No lo sé. A lo mejor no. ¿Quién sabe? Fuerte e independiente. Pero, ¿qué es este equipo? ¿Por qué tengo a este equipo? Tú fuera de aquí. Mira, bazongas la voy a dejar. Sí, la voy a dejar. No, 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 no. Voy a recuperar a mi equipo. Que por algo es mi equipo. Muy bien. A ver, el aro que me habían dado... Es mejor el que tengo, ¿ok? Para ello. Ah, se lo pongo a ella. Y el abrigo para él. Nada, yo una estrella... Cinta... Vale, a este le quiero poner... Este. Y ahora... Las materias que tenía Pascasia... Van para él. Sanar... Todos... Todos. Sentir... Eh... Super PM. Morfo. La pongo para subirla de nivel, ¿vale? Pero... Mej. Igual que esta. Ok. Pues igual que esta. Igual que esta. Es que tampoco tengo nada que poner, en verdad. ¿Qué le voy a poner? Lanzar. ¿Cómo que no? Leviatán. Gifrit. ¿Esto queréis? Esto es... Fuego, vale. Muy bien. Así vamos bien. Wow. Tiene 2100. ¿Por qué... ¿Por qué tiene tan poca vida, Austolia? No entiendo. No entiendo. Por cierto... Por cierto... Me acabo de acordar de que conseguimos... Creo que Austolia puede aprender el último límite, si no me equivoco. ¡Sí! Joder, ¿por qué no me he acordado antes de esto? Austolia ha sido la primera en llegar al último límite. Toda creación. Y no he guardado la partida, ¿verdad? Pero no salgas del menú. El último arma de Austolia... Creo que me la he saltado, ¿verdad? ¿La podía haber conseguido? ¿No? 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 Es que no estoy seguro si a estas alturas... La podía haber conseguido ya. Creo que voy a ir a comprobarlo. Vale, no es por aquí. ¿Puedes dar la vuelta al mapa? Gracias. O sea, el mapa a la cámara. Es que no me acuerdo. No estoy seguro, la verdad. Pero bueno, de todas formas creo que tengo que ir por aquí. Así que... Voy a pararme a comprobarlo. Si alguien lo sabe y me lo dice... A lo mejor podemos sacar un poco de tiempo. Que parece que no. En fin. Volvemos a los puentes estos del Yuyu. ¡Venga ya! ¿En serio? Bueno, al menos no han hecho el ataque fuerte. Quizás estoy haciendo el tonto en venir aquí otra vez. Pero es que si puedo conseguirla... Va a ser la hostia. Venga, assets. O sea... Pantalla sonora. Venga a los fugas. Baja. Por nada Vamos de camino otra vez Agüetoy A ver si consigo el arma Y si no pues Iremos a donde tenemos que ir No me queda otra A ese no Mata primero a este Pues nada, matate a ese si queréis Wow, otro límite De arrecoberto ¿Estamos en falla? A ver Wow Nivel 3 Esto ya está en nivel 4 ¿Cómo ha subido atrás? Rápido No entiendo Meh, estos bichos Me dan hasta pena Wow Quizás debería comprarle Otro super PG para Ustodia Porque si que tiene poca vida No sé por qué Muere bicho No sé por qué No sé por qué Yo Bueno, vamos a ver si puedo conseguir ¿Era aquí? Es que no me acuerdo Cercato, parta Ah, vale, aquí está Absorción PG Interesante Pues no me acuerdo Donde se conseguía el arma Se la voy a poner ya Porque es una materia Muy buena, más adelante Me será muy, muy útil A ver, le voy a quitar Y flip mismo No la necesito para nada Pues no me acuerdo Donde se conseguía el arma de Astoria Me pensaba que era aquí No me acuerdo En fin He conseguido una materia bastante buena Tampoco Ha valido la pena venir No me acuerdo No me acuerdo Sí